A esta 32ª edición del Premio Jaime Gil de Vizma se han presentado más de 1.400 obras. Es una participación impresionante. Hemos de decir que las obras seleccionadas tenían todas una altísima calidad y que yo estoy seguro que al menos se podrían haber dado ocho premios con las obras que teníamos. Y estoy seguro que muchas de ellas serán repescadas en otro premio. Este poemario titulado Orden de Alejamiento es un libro duro pero a la vez muy profundo en el que muestra dolor, angustia, desamor, ruptura de pareja, un hecho que provoca ruina, hundimiento, todo expresado con una gran sutileza y con ironía. El premio ganador, Servido en Frío, hemos estado todos de acuerdo en que es un libro que presenta una profunda unidad temática y estilística. El poemario es un poemario reflexivo, es un poemario muy profundo, muy trabajado, que habla de la memoria de una herida, de una deslealtad. Hay una reflexión interesantísima sobre el mal y sobre su repercusión en el mundo. Y también se incluye una reflexión sobre las palabras, el poder de las palabras, sobre el decir convenido, sobre los adjetivos adecuados, los términos adecuados para construir el mapa sentimental. Lo digo yo, sí, pero lo digo con el orgullo de ser el presidente de esta diputación que logra recibir cada año, y este con 1.437 no ha sido diferente, como digo, que logra recibir cada año más de 1.000 poemarios aspirantes a contener los versos más punzantes, los más directos, los más sinceros, los más valientes, los más incisivos también. No me cabe duda de que esos son los tipos de versos que el prejurado encontró en los trece finalistas, y no me cabe ninguna duda de que los dos máximos exponentes de esos versos de insomnio son los que pronto veremos cubiertos del negro más alegre que puede encontrar un poemario, el negro visor. Supongo que después de estos dos años tan introspectivos que nos ha tocado vivir a todos y a todas, entre esas palabras predominará la dureza y el dolor. Pero me consta que, a pesar de todo, en este Premio Internacional de Poesía a Jaime Gil de Viedma, siempre hay plumas que vuelan libres en dirección a horizontes más claros y más esperanzadores. O al menos algún verso suelto que se revela y recuerda lo que Jacques Preveig ya reveló, que poesía es uno de los más bonitos apodos que damos a la vida.